Actualmente la actriz Michelle Viet se encuentra sumamente triste por la pérdida de un ser muy querido para ella. A través de redes sociales fue la propia actriz quien compartió esta noticia. Michelle abrió completamente su corazón y aquí en el Muro de la Fama te platicamos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Con gran dolor y tristeza la actriz mexicana Michelle Viet compartió a través de redes sociales que su padre Denise Viet había partido de este mundo. Con hermosas y nostálgicas fotografías le rindió tributo y recordó maravillosos momentos que pudo vivir a su lado. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Michelle Viet dio a conocer esta noticia. A través de una fotografía en donde aparece junto a su padre Michelle escribió sobre la imagen la leyenda que dice Denise Viet 1962-2020 en Loving Memory. A esta publicación la actriz únicamente se limitó a escribir Daddy, o sea papi, con una serie de emojis de corazón negro y estrellas. Más tarde la también conductora de televisión publicó un collage de imágenes, las cuales aparece en blanco y negro su padre junto con dos de sus hijos. Las muestras de solidaridad, cariño y respeto no se hicieron esperar y tanto los seguidores de Michelle como amigos y compañeros del medio artístico le escribieron sus más sinceras condolencias, al igual que palabras de aliento para poder atravesar estos días llenos de tanto dolor. Algunos de los comentarios que escribieron fueron por parte de Raquel Vigorra, Ludvika Paleta y Angelique Boyer, y a pesar de que hasta este momento todavía no se sabe el motivo por el cual el padre de Michelle partió de este mundo, a través de sus historias de Instagram, Michelle compartió una noticia en la cual decía que su padre se había ido con tan solo 58 años de edad, al parecer desde el pasado 29 de agosto. Esto lo manifestó la empresa donde su padre trabajaba llamada Home Rental Center and Sales Co., empresa que lo describía como un verdadero tesoro de empleado. Durante algún tiempo Michelle Viet estuvo desaparecida de redes sociales. Tan solo el 31 de agosto ella había publicado una imagen de una figura de un ángel de la guarda rezando. En esta imagen Michelle Viet había escrito, ángel de la oración, para aquellos que creen en el poder de la oración. Estas habían sido las únicas palabras que había mencionado los últimos días. De hecho, de sus últimas publicaciones había sido una imagen con sus abuelos, donde compartía una inmensa alegría, ya que había tenido la oportunidad de comer con ellos, precisamente festejando el día del abuelo. La actriz también había compartido un TikTok, en donde se veía bailando con su abuelita. Hace unas cuantas horas Michelle Viet también compartió otra fotografía, de igual manera en blanco y negro, pero en esta escribió la siguiente descripción. Papi, apenas celebrábamos el día del padre, en solo un segundo, y ahora estamos celebrando tu vida, y los zapatos tan grandes que nos dejaste para llenar. Gracias por tu ejemplo, pero mucho más, gracias por tu amor. Dios te necesitaba, y sé que desde el cielo nos vas a seguir cuidando. Me llena de orgullo saber cuántos corazones tocaste. Te amamos. Nos vemos. Bye. En esta publicación el comentario más destacado es el que escribió Araceli Arámbula, la cual le quiso dedicar unas palabras a Michelle, ya que escribió. Mi corazón contigo hermanita, te abrazo con el alma, y sabes que pido a Dios, por tu fuerza y porque ese amor tan grande, abrace tu dolor y te permita estar bien, porque el amor nunca se acaba. Tu padre está en cada paso que das, cuidando de ustedes y vive en tu corazón. Muy orgulloso de ti por siempre. Te amo y te abrazo fuerte, fuerte con el alma, sis. Bendiciones infinitas. En la última publicación que ha realizado Michelle, se puede ver una pequeña biografía de su padre, en la cual podemos ver que Denis Paul Piette efectivamente nació el primero de mayo de 1962 y se fue de este mundo el 29 de agosto del 2020. En esta imagen se destaca como el padre de Michelle. Le encantaba pasar tiempo con su familia, además de que disfrutaba la caza y la pesca. Aquí, en el muro de la fama, nos unimos con Michelle Piette, en estos momentos de tanta tristeza. Por eso, hay que dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la memoria de Denis Piette. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.